Bueno, buenas tardes Mariel. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu espacio, en tu energía. Queríamos compartir con todos aquellos que están acompañándonos en el Día Fuera del Tiempo a la Asociación Paz Interior tu presencia. Mariel Romero es escritora, canalizadora, hace terapias de sanación angélica también. Basta la tarea que estás haciendo a nivel planetario respecto de tu servicio. Pero bueno, hoy queríamos que compartieras con todos nosotros y pudieras contarle a aquellas personas que por ahí se están acercando a lo que es el Día Fuera del Tiempo y la civilización maya, qué representan las pléyades para... qué son las pléyades y qué representan para esta civilización. Bueno, primero bienvenida a mi lugar. Para mí es un placer compartir con ustedes estos temas y este tema tan especial de estos ciclos anuales que tenían estas culturas y que todavía siguen, bueno, conmemorando. Y que justamente no comienza para ellos el año nuevo como nosotros en enero, sino que justamente julio. En junio o julio. ¿Por qué digo junio o julio? Porque también hay otra cultura que comienza este año nuevo que es en Perú, la cultura incaica, ¿no? Y ambas culturas, tanto mayas como incas, tienen en común que son culturas solares. Y esto es lo que nos va a indicar este tema de las pléyades. ¿Por qué las pléyades? ¿Por qué los soles? Y referido a esto de las pléyades, en realidad, todas estas culturas del pasado tenían un gran conocimiento astronómico. O sea, ellos sabían no solamente calcular las órbitas terrestres, lunares, de hecho tenían, contaban con muchos calendarios para hacer ese seguimiento, sino que tenían ese contacto con nuestro sol y con otros soles que teníamos cercanos en nuestro universo. Y a partir de ahí surge la sincronización en donde julio representa para estas culturas el inicio real de la nueva luz. Una luz que llega desde el universo. Entonces, cuando nosotros leemos la cultura, el origen, perdón, de esta cultura maya, que en realidad es una cultura que tendríamos que nombrarla como mesoamericana. La maya es en realidad una de las etnias de más de 50 etnias que viven en toda esa zona de lo que sería el sur de México y Guatemala, donde están las mayorías de los templos alados. Y en ese contexto de conexión con el universo, tienen el conocimiento de que la energía nueva en realidad comienza a partir, en el caso de los mayas, del 26 de julio, que es justamente el momento donde se alinea la Tierra con nuestro sol y con la estrella Sirio, pero también con Pleiades. Ahora, ¿por qué es tan importante Pleiades? Fíjate vos, no solo, Karina, para la civilización maya, como uno puede suponer, que a veces uno conecta a los mayas directamente con las Pleiades, sino también para todo, para toda nuestra humanidad. Porque lo que ellos decían es que sus pueblos eran originarios de las Pleiades y que había un cúmulo especial que tenía como una forma de serpiente o de gusano, que donde se originaban las estrellas nuevas, se originaba la vida. Es muy interesante. Entonces, cuando ellos llegan a la Tierra, esto ya nos están diciendo de que los mayas originarios no eran de la Tierra, eran mayas estelares, que son los que traen el conocimiento, y que fueron plantando, por así decirlo, colonias en otros planetas, en otros lugares del universo. Y puntualmente los que llegan aquí a la Tierra vienen, no de las Pleiades directamente, sino de colonias que están en Venus. Desde ahí llega a lo que nosotros nos... se conecta en la actualidad a través de lo que fue todo el trabajo de Arguelles y de otros investigadores, pero principalmente Arguelles, que es el que da a conocer que existe una cultura solar distinta a la Inca, con un conocimiento totalmente notable y nuevo para la época, incluso para el día de hoy. Ese calendario especial que se llama Solkin, que bueno, he seguido en todos mis estudios, incluso lo he podido ver ahí mismo en México, cómo eso se va preservando a través del tiempo en que tenemos que convenir, que en realidad el conocimiento real está perdido. El conocimiento real de los calendarios, del trabajo energético que se hacía en su momento, se ha perdido, hay que rescatarlo. Por eso todos los investigadores en realidad hacen una tarea de reinterpretar el conocimiento. Igualmente estamos viviendo tiempos especiales donde es oportuno hacerlo. Y es oportuno hacerlo porque en momentos de transformación necesitamos conocer el origen, hacer esas raíces, tener esas raíces para saber después a dónde vamos. Y lo que los mayas planteaban con el tema de las pléyades era que ellos tenían una relación directa, pero tenemos que ver ahí quién eran los mayas en realidad. Ya dijimos que todo Mesoamérica tenía ese conocimiento, hay un conocimiento raíz que engloba todas estas etnias y, sí, bien digo, que son más de 50, que en algunas han ya desaparecido, incluso se ha perdido su dialecto, pero otros permanecen. Y el maya es uno de los que permanece en toda esa zona. Nosotros actualmente podemos encontrar las niñas mayas, sobre todo en la zona de Guatemala y sur de México. Para no extendernos tanto, sí tenemos que referirnos que en realidad esa zona fue la que recibieron a los llamados atlantes. Que ellos tenían un nombre, o sea, ellos llegaban el nombre de Aztlán a esas tierras habitadas por esta civilización que era extraplanetaria, pero que había llegado a la Tierra, porque en realidad tenemos que ser conscientes que el ser humano existe en todo el universo y en todos los universos. O sea, no estamos solos, nunca lo hemos estado. Nosotros estamos redescubriendo esa realidad, al descubrir nuestros orígenes. Y por ahí hay investigadores que lo que señalan es que la historia de la humanidad no tiene sentido si no tiene el componente extraterrestre. Pero a mí me gusta agregarle que tampoco la historia de la humanidad tiene sentido si no lo complementamos con la historia intraterrena de nuestro planeta Tierra y de esas civilizaciones que siempre hay aquí. Por eso cuando nosotros hablamos de Pleiades, se conecta a los mayas, se conecta a los atlantes y se conecta a nuestra humanidad porque la civilización desaparecida, esa civilización antiluviana que existió en su momento, dejó a vestigios. Y no todo desapareció. Esto quiere decir que en realidad parte de ese conocimiento y parte de esos seres de la civilización antiluviana que todavía hay una probabilidad que existan en nuestro planeta, que hayan quedado. Si bien algunas, una parte volvió a Venus o a las Pleiades, otras se quedó aquí en la Tierra. Mariel, ¿y cómo nos atraviesa eso hoy? ¿Cómo lo podemos ver, observar? En realidad, a través de este conocimiento más adelante que llega hasta nuestros días, nos conecta con la naturaleza. Nos lleva al punto de inflexión y de reflexión en el sentido de replantearnos cómo necesitamos vivir esta vida. Estamos en riesgo de desaparecer. Jackson, los científicos lo han planteado. Han dicho que es muy probable que la siguiente especie que esté en riesgo de extinción sea la especie humana. Lamentablemente, la mayoría no tiene conciencia y al no tener conciencia tampoco se genera responsabilidad suficiente. Por eso es necesario comunicar. Que gran parte de la tarea que siempre he realizado es comunicar esto de la nueva conciencia planetaria, de las nuevas energías. Y el trabajo durante todos estos años, enfocándome precisamente en la transformación. Porque esa transformación, que en realidad va de poco... Estamos saliendo del año de la transformación, ¿no? Claro. En el sistema de Arguelles, nosotros salimos de la energía de la tormenta para poder ubicarnos en una energía amarilla que representa la sabiduría, pero representa también en la semilla el conocimiento externo. Porque nosotros ya sabemos que el maíz es una planta que ha sido creada, ha sido modificada genéticamente. Independientemente si después nosotros, a su vez, hacemos más hibridaciones y demás. Pero en realidad es originario de otra, si no queremos llamarlo otro mundo, al menos sí, de otra civilización que trajo, pero los mayas son específicos en eso. Ellos dicen que ese alimento lo trajeron los dioses para dárselo a la humanidad. Como así los incas le traen fundamentalmente, no solamente el maíz, sino también las papas. En Perú hay más de ciento y pico de variedades. Es increíble eso, ¿no? Entonces, para poder tener una idea de qué es lo que nos espera, podemos plantearnos de que este es un tiempo donde todo surge a la revelación. La semilla que eclosiona es en realidad la conciencia que se abre, porque el Sol quien habla, si bien habla de todos los procesos posibles que pueden darse dentro de la vida, fundamentalmente habla de la transformación de la conciencia. Que termina o está destinada a ser una conciencia solar, pero que va a pasar por distintas etapas. Y año a año se va cambiando esa energía. Entonces, por el conocimiento que nosotros tenemos, nos tocaría empezar con esta energía de la semilla eléctrica, ¿verdad? Esos tres puntitos que nos están diciendo el servicio. Quiere decir que aquello que nosotros podamos tomar conciencia, también lo tenemos que acercar, en servicio. Porque es un momento para la normalidad donde necesitamos estar más unidos, más conectados. Y a su vez nos acerca esa conciencia solar de la que estabas haciendo mención recién. Sí, porque es un proceso. Es el, digamos, la maduración final, el crecimiento del ser humano está destinado a llegar a esa conciencia solar. Por ese mismo motivo nos llega a este conocimiento justamente de culturas. Que es importante esto, porque no solamente son culturas solares, sino también son culturas que existen fundamentalmente en Latinoamérica. Y eso también nos está diciendo algo. ¿Qué haces? Contanos un poquito de eso también. Y nos está diciendo que hay un destino especial para lo que es Latinoamérica, que son tierras como, también yo lo sigo mucho a Parra y Chine, que decían que eran tierras cuidadas, protegidas, que tienen un destino, sobre todo espiritualmente hablando. O sea, la energía espiritual es una energía que involucra a todo el ser. No tiene que ver la religión, sino tiene que ver la realidad de lo que somos. Y esa realidad de lo que somos implica conocernos físicamente y conocernos espiritualmente todo, todo lo que es el ser. Entonces, estas culturas tenían sus profecías que empiezan a concretarse en este tiempo. Justamente a partir del año pasado hicimos un encuentro con gente de Perú, donde los guías, estos guías o maestros de la antigüedad, expresaban que ellos iniciaban ya la nueva era. Entonces, a partir de este 21 de junio, ya hace un año que para ellos está instalada la nueva energía. Pero que nosotros como civilización conocemos, o no estamos más conectados al horóscopo, a la astrología, y también ha comenzado hace poco tiempo, pero en realidad nosotros lo estamos festejando a partir de diciembre del año 2020. Pero ellos empezaron meses antes, a mitad de año. Entonces, esto quiere decir que a partir de este 26 de julio, la energía de la semilla, que es una energía de sabiduría, de despertar, van a pasar muchos hechos también que tienen que ver con hechos repentinos, que nos van a asombrar, que vamos a conocer cosas que han estado guardadas. Es tiempo de revelación, pero eso va a traer mucho crecimiento. Y el crecimiento, que a veces nosotros lo vemos, o lo queremos ver día a día, en realidad las semillas nos dicen, no, es algo que se estaba trabajando dentro, pero que de repente se va a empezar a ver espontáneamente, de un día para otro. Un florecimiento. Un florecimiento, un despertar. Y esto del servicio, que me parece que es como bien distintivo de la etapa que se abre, respecto de que no es solamente, vos decías... Para uno. Para uno, exacto, es para compartir. En realidad, eso que vos decís, Caín, es muy relevante también, porque parte del conocimiento que tenían estas culturas y otras civilizaciones, como el Atlante, recordemos que esta es una civilización madre, que muchos investigadores tratan de buscar en un lugar puntual de nuestro planeta. Pero tenemos que reconocer que en realidad, lo que nosotros llamamos Atlántida, era una civilización planetaria. O sea, tenían el mismo conocimiento que estaba extendido alrededor de todo el planeta. Por eso se encuentran pirámides en todo el planeta. Entonces, ese conocimiento que ellos dejaron, forma parte de nuestra civilización, porque nosotros tenemos aspectos muy parecidos a los Atlantes, en el sentido de que somos tecnológicos, de que si avanzamos un poquito más, nos gustan los cristales, nos gusta trabajar con la energía, nos gusta avanzar en ese sentido que también han utilizado los Atlantes. Entonces, tenemos un mismo tipo de pensamiento, porque fue justamente la civilización anterior a esta. Y que quieras o no, nos sigue transmitiendo toda esa energía, ese bagaje desde lo cultural, pero también nos está haciendo partícipes de reparar parte de lo que ellos no pudieron concretar en forma positiva, ¿no? Porque en algún momento tuvieron que dejar esta Tierra, dejarnos a nosotros también participar de nuestro momento de crecimiento como civilización, ¿no? Todo tiene un momento en la historia. Vos haces una instancia, haces referencia de que había etapas que había que transitar, ¿no? Respecto de esta nueva conciencia, esta conciencia solar. ¿Quieres hacernos una referencia respecto de ese proceso? Lo que he comenzado a trabajar, Karina, con el tema de los mayas a partir de mi viaje en 2019, son los códigos de vida que estoy acercando a la gente, y que tienen que ver con la transformación y con el conocimiento de perdido de cómo debemos crecer en la vida como seres completos. Cómo debemos trabajar interiormente, que van más allá de la meditación, y van más allá del poder decir, bueno, pero yo no hago daño, o soy una buena persona, o me manejo con códigos éticos. Bueno, eso va más allá. Ellos tenían conocimiento no solamente a nivel cultural, a nivel personal, de familia, de comunidad, sino... Sí, en la vida cotidiana, digamos. No, ellos no tenían solamente ese conocimiento de cómo manejarse en lo cotidiano, sino también tenían conocimiento de cómo manejarse en otras dimensiones. Y justamente el tiempo que vivimos, la gran transformación, significa el cambio a nivel espiritual, el despertar de las capacidades, de los dones, como seres espirituales, y el desarrollo de las capacidades de contactar con otras dimensiones. Y el contacto es lo que se está preparando. El contacto, en principio, con uno mismo, es lo que no sabemos manejar como seres humanos, por eso hay tantas crisis, y tantos conflictos. La necesidad también de guiar a los niños y los adolescentes, que necesitan claridad en su camino, de que las generaciones o las personas con más edad puedan madurar para poder saber guiarlos. Y también decirles que ellos van a ser guías. Incluso van a ser guías de los adultos. Quizás ya están siendo las niñas, muchas niñas. Y cada vez más y como mamás y papás que dicen, mi hijo me está enseñando, es mi maestro. Porque creo que eso es el rol de, que como adultos tenemos que empezar también a reconocer, que los niños tienen... Reconocer al niño, a la persona, cualquier sea la edad, el sexo, la condición que puede estar enseñándonos. O sea, para eso tenemos que desarrollar la humildad. Pero por otro lado, también saber que las personas de mediana edad van a ser los puentes, los que van a completar esa especie de... de puentes, de puentes, sabiendo que cada uno está en su puesto, pero a su vez conectado. Conectado con esta red de conciencia que es en realidad una red de vida. Y eso es el... el fundamento de los códigos de vida. Los códigos de vida nos enseñan justamente a recuperar lo peruño. Porque es tiempo de volver a utilizarlo. Muy bien. Muchas gracias. Es muy... súper interesante todo lo que nos contás. Sentía también poder compartir respecto de... de ir haciendo como algo un poquito más avanzado. Ya hablábamos de la transformación, hablábamos de... del tiempo de florecer en grupo y... ¿qué plantea en el calendario la sabiduría maya? ¿Qué va a seguir después de la semilla? ¿Qué continuidad energética se manifiesta? Esa preparación, digo. Claro. Esa preparación. Continuidad energética a mí me gustaría quedarme en... ¿Qué es esto de la nueva era? ¿Cómo lo ven ellos o cómo lo plantean? Hace un tiempo atrás ya, o sea, varios años atrás, a partir del 2012, estos días, que primero, bueno, tengo que contarle a nuestros amigos que el contacto que inicié fueron con ángeles, por eso ellos están siempre presentes, luego llegan los maestros y estos maestros ancestrales. Y ahí es donde nosotros tenemos que rever esa palabra, porque ancestral, nosotros siempre pensamos que eran nuestros abuelos, los antiguos, pero hay dos clases de ancestros, los ancestros por condición sanguínea, o sea, de etnias netamente terrestres, pero también tenemos ancestros estelares, que un poco están representando estos maestros estelares, ¿no? El conocimiento del universo, que es lo que se perdió, o sea, al poder, al generar una civilización basada solamente en la razón, se perdió el conocimiento del ser, pero sobre todo del ser universal, porque el ser humano está destinado a conocer el universo, en su proceso de evolución. Entonces, estos ancestros estelares son los que vienen a recordarnos que somos parte de realmente algo más, por eso hay muchas personas que se quedan mirando las estrellas, se quedan observando, o buscando algo más, y se algo más parte de estos dos orígenes, terrenos y estelares. Y estos dos orígenes se están conjugando para marcarnos el tiempo a los seres humanos, que no solamente lo vemos a través de los mayas, sino que también este tiempo universal lo está marcando, se están marcando en los crop circles, se están marcando en las profecías, se están marcando en nuestro sol. Culturas solares, obviamente, que eran muy directos, estaban muy relacionados, que toda su sabiduría o todos sus mensajes estuvieran relacionados con eso. Y hace pocos días, o sea, a partir de este mismo mes de julio, previos a este inicio de la nueva energía de la semilla, aparecen en Inglaterra nuevamente estos círculos de cultivo con figuras que nosotros podemos observar en el sol. En estos días atrás, he estado compartiendo en mis redes imágenes del sol donde se puede apreciar una similitud enorme, mucha precisión con esos crop. Y esos crop, qué era lo que decían, ¿por qué estamos en los mayas y ahora el sol? Bueno, tiene que ver con el tiempo del sexto sol que marcaban los mayas que era el Donatiu. Si nosotros recordamos, acá tengo una medalla que es mexicana, ¿no? Que si bien no es el calendario solquín, sino que es una piedra que tiene origen azteca, o así al menos se cree, ¿no? Porque siempre va cambiando en la historia y se va avanzando más descubrimientos, se van a ir corrigiendo también el conocimiento que parte de ellos. Y ahí está el cuatro movimiento. Bueno, si ustedes observan o buscan en las redes, van a ver que estos círculos de cultivos nuevos que aparecen tienen cuatro puntos, cuatro posiciones, guastrales o solares, bueno, eso lo tenemos que ir viendo, pero que nos relacionan directamente a verlo con el Donatiu, con este cuatro movimiento, con el movimiento de los cuatro elementos, así lo nombraban los mayas, más el quinto que estaba en el centro y que tiene un rostro. Pero, ¿cómo llamaban los mayas a este símbolo? Lo llamaban los dioses que decían o el dios descendente. Esto quiere decir que por más increíble que a nosotros nos parezca, los guías de otras civilizaciones, nuestros ancestros, los tenemos que reconocer así, están preparando ese contacto. Y ese contacto, primer contacto, porque muchos dicen, bueno, yo no creo, no me interesa, en realidad va a partir desde uno mismo. En todos los viajes que he podido realizar de conexión, siempre íbamos buscando ese algo más, entender ese algo más a través del otro, que en ese momento eran estos guías, una luz, una presencia, un contacto a lo mejor humano con San Luis Uriña, pero todos esos contactos, una vez que se daban, nos referían a uno mismo. Siempre nos volcaban a uno mismo. en uno está el conocimiento, en uno, uno es el contacto y la revelación entonces de todo lo que somos. Entonces, cada uno a su nivel va a tener ese contacto, cada uno a su nivel va a reconocer algo más de sí mismo y eso es la gran preparación del nuevo tiempo, el gran reto y el gran descubrimiento. Desde adentro hacia ojera. Bueno, Mariel, un gusto haber compartido con vos este encuentro, para nosotros ha sido muy enriquecedor y amplía mucho la mirada, hay infinidad de cosas que te seguiría preguntando, pero bueno, tenemos un tiempo para concluir, así que gracias y te pido que nos cuentes ¿hay alguna actividad algo que vas a desarrollar? Sí, cómo no, Karina, un gusto para mí primeramente recibirnos, así que cuando quieran podemos hacer una nueva charla y sí, me gustaría invitar a nuestros amigos y a toda la gente de su asociación como Asociación Paz Interior a todos ellos para que puedan participar de estos seminarios que son justamente parte del conocimiento que se está rescatando a los cuales voy a llamar los códigos de vida, es un conocimiento perdido, no tiene que ver con la simbología maya, tiene que ver ya con simbología atlante, entonces es algo muy antiguo, y el 31 de julio estamos haciendo un nuevo seminario en este caso de la conexión con el paraíso interior, vamos a compartir una técnica que ha sido dada por estos guías y maestros con el deseo de que todos puedan acercarse y renovar esa mirada con la vida. Muchas gracias y bueno, nos despedimos de todos aquellos que nos hayan estado sintonizando y hayan podido compartir las palabras con María del Romero. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!